¿Cuál es el trabajo que hacen ustedes en este grupo de trabajo sobre migraciones en la frontera sur? Bueno, nosotros somos un grupo académico que forma parte del Departamento de Sociedad y Cultura y en el cual somos seis investigadores e investigadoras que trabajamos en cuatro de las cinco sedes que tiene el Colegio de la Frontera Sur. Trabajamos en el estado de Chiapas, en el estado de Campeche y en el estado de Quintana Roo. Nuestras investigaciones y nuestro trabajo, que no es solo investigación, sino también docencia en posgrado y vinculación con la sociedad civil, está orientado a las movilidades, por un lado, y por otro lado, a las relaciones transfronterizas. ¿En qué se puede ver, si es que ya se puede ver una diferencia en los primeros meses del gobierno de Trump en relación a los migrantes centroamericanos y mexicanos en Estados Unidos? Bueno, estamos viendo ya algunas de las implicaciones que tienen las medidas, no solo las que se han adoptado, sino todo este discurso que se está generando, que muchas veces, aunque no se traduzca en una política pública concreta o en una acción concreta, ya está generando en los migrantes y en las migrantes un cambio en sus actitudes. Entonces, por ejemplo, estamos observando que la gente en Estados Unidos, que está en situación irregular, tiene miedo de salir a la calle, tiene miedo de ir a sus trabajos. Entonces, eso no solo influye en la vida cotidiana, en el miedo, en el sufrimiento de las personas, sino también en que pierden una de las posibilidades con las que cuenta la familia que se ha quedado en el origen, que es el tema de las remesas. O sea, la gente pierde su trabajo, no va a salir a trabajar porque tiene miedo a que la detengan en la calle, entonces al dejar de trabajar ya no envía sus remesas. Esa es una consecuencia que ya se está observando. La otra es que en el caso concreto de migrantes forzados que llegan de Centroamérica, especialmente de Honduras y de El Salvador, aunque también de Guatemala, en menor medida, ya no tienen el proyecto de seguir hacia el norte. Su proyecto es, en definitiva, como migrantes forzados, es encontrar el espacio próximo de seguridad. Ese espacio en este momento lo está representando México, aunque no hay que olvidar que México en los últimos dos años está deportando más gente que Estados Unidos. Para 2016 la cifra de deportados centroamericanos en Estados Unidos fue algo más de 96.000 personas, mientras los deportados por México centroamericanos fueron de 146.000 personas. Entonces eso también es una cuestión a tener en cuenta, que la gente ya no está siguiendo. Eso está también ocurriendo con migrantes cubanos, por ejemplo, que a partir de la última decisión de Obama, que fue eliminar esta norma de pies secos, pies mojados, pues la gente quedó varada. Entonces ya no sigue. Y otra consecuencia que también se puede observar es que los precios que los polleros cobraban para hacer el tránsito por México y llegar a Estados Unidos han aumentado muchísimo. Porque se considera que las condiciones son condiciones más difíciles, entonces aumenta el precio. Entonces cuando tenemos este tipo de medidas, que ya digo, pueden ser normativas o pueden ser discursivas, en definitiva lo que estamos aumentando es la vulnerabilidad de las y los migrantes. Cuando decís, además de a partir de medidas concretas, a partir del discurso, ¿a qué tipo de discurso anti-inmigrante? Y bueno, cuando se, por ejemplo, se dice que se va a construir el muro, pero que además se va a deportar a toda aquella persona que se encuentre en situación, en el caso de Estados Unidos, de ilegalidad, también hay que reconocer que en el caso de México no existe la situación de ilegalidad para el migrante o la migrante. A partir de la modificación de la ley de migración, en el caso de México se encuentran en situación irregular. Pero en el caso de Estados Unidos, sí hay una situación de ilegalidad. Digamos, es importante lo de los términos porque el hablar de que un migrante o una migrante se encuentra en situación de ilegalidad es asimilarlo a la delincuencia, es criminalizar la migración. Entonces, cuando se dicen este tipo de cosas o cuando se habla en contra de las y los migrantes, en definitiva se está legitimando también todo un discurso social sobre la exclusión, sobre la discriminación y la xenofobia. La xenofobia no solo está creciendo en Estados Unidos, también en México está creciendo. En la frontera sur observamos, lamentablemente, cómo la xenofobia crece cada vez más y cómo nos podemos encontrar en las calles, en los parques, expresiones de rechazo hacia migrantes, también con esta situación de criminalizarlos y de excluirlos. Dos cosas. Una, no sé si tendrías alguna cifra actual de cuánto se ha expulsado, repatriado, no sé cuál es el término adecuado, de Estados Unidos en los últimos meses. Entonces, cuando hablabas de este tipo de tensiones en la frontera mexicana con Guatemala, con Centroamérica, ¿qué tipo de situaciones de tensión se están dando, por ejemplo? Bueno, las cifras, cuando nosotros accedemos a las cifras, es generalmente una vez terminado el año. Por lo tanto, las cifras que di, son las cifras de 2016, son las a las que tenemos acceso. No hay que olvidar que las cifras son una cuestión relativa. Primero, porque la mayor parte de la migración es migración irregular. Al ser migración irregular, la forma de acceder a los datos es cuando son detenidos o detenidas. Entonces, se cruzan muchas veces los datos de detención de México con los datos de detención de Estados Unidos y ahí podemos tener un estimado. Por ejemplo, se habla que por la frontera sur circulaba como migración en tránsito, migración de tránsito, algunas instituciones hablan de entre 140 y 150 mil personas. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil, que tienen acceso a otro tipo de acercamiento hacia las islas migrantes, están hablando de más de 400 mil personas. Entonces, las cifras son cifras muy volátiles, que no podemos decir que sean cifras exactas. Y la segunda pregunta, que es qué tipo de situaciones de tensión se están generando actualmente en la frontera mexicana. Bueno, por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, en Tapachula, aparecen declaraciones en la prensa, que ya sabemos que además la prensa en algunas ocasiones actúa de una forma irresponsable. Hace muy poco hubo una agresión a un maestro y tuvo un accidente y el titular era, bueno, fue un hondureño. Ese tipo de cosas lo que está generando es aumentando esta cuestión de rechazo. Pero además, hace unos meses, como producto de las reformas en México y el aumento de la gasolina, se dieron una serie de hechos en las calles, que fue el ingresar a las tiendas, manifestaciones callejeras, y también se manejaba que quienes eran los responsables de esas acciones eran los y las migrantes que estaban en la ciudad. O, por ejemplo, una estudiante que tenemos haciendo un trabajo de investigación en nuestra institución, que trabaja con niños, niñas y adolescentes en situación de calle, ya ha sido agredida por gente que bajo el discurso de que se tienen que ir, que están haciendo aquí, como están ayudando a estos niños migrantes, cuando tendrían que estar ayudando a niños mexicanos. ¿En qué contexto mundial de restricción de flujos migratorios y de xenofobia se da esta situación particular de la frontera de México, de Centroamérica y de México con Estados Unidos? Sí, lo interesante es que, bueno, la frontera sur es como, en definitiva, es un común crisol que lo que hace es condensar no solo cuestiones que tienen que ver con lo local, sino también con lo global. O sea, todas aquellas cuestiones que tienen que ver con las políticas migratorias o incluso con los modelos económicos, impactan también en lo local. Entonces, esa es una dimensión que a veces no se tiene en cuenta. Estamos pensando en las personas que transcurren de un país a otro, las personas que se mueven, pero muchas veces no reparamos en qué pasa con las personas que están en ese lugar, que están viviendo ahí y cómo también impacta. En el caso nuestro, que estamos en una región transfronteriza, donde hay unas relaciones históricas, familiares, culturales, sociales, económicas, que llevan siglos dándose, todas estas políticas que están impactando sobre una militarización y un mayor control de las fronteras, también están impactando en una cultura regional que es la cultura transfronteriza. Pero actitudes que estamos viendo en cómo los solicitantes de refugio, solicitantes de asilo, son rechazados, eso es lo mismo que está sucediendo en Europa. Por lo tanto, cuando nos escandalizamos frente a lo que pasa en Siria, muchas veces no estamos viendo que en un espacio mucho más cercano está ocurriendo lo mismo y llovimos muy cerca de la estación migratoria y a diario están saliendo uno o dos autobuses llenos de personas que son deportadas a sus países. O en Argentina también, sin ir más lejos, ¿no? Una ola de retroceso respecto a vigencia de derechos y respecto a aumento de vulnerabilidad. ¿Que lo ves dentro de qué contexto, de qué tipo de gobiernos? Sí, digamos, eso también se corresponde con esta nueva también ola de gobiernos conservadores que otra vez están impulsando políticas neoliberales y que en definitiva en lo que están profundizándose en la desigualdad y en el aumento de la inequidad. Y, digamos, desviando por el lado del migrante que es el eslabón más débil. Sí, digamos, los tipos expiatorios siempre se han dado y sabemos que el eslabón más débil es aquel que es más vulnerable. En estas situaciones, quien está en situación de movilidad, digamos, sus vulnerabilidades han aumentado porque han aumentado los obstáculos para poder pasar. Entonces, se convierten en definitiva en a quién culpar frente a lo que pueden ser las fallas que tiene el propio gobierno o del propio Estado en cuanto a cubrir las necesidades de las personas. Bueno, muchísimas gracias.